Miren a Frankie López, aquí ganó por la primera vez, aquí en el restaurante La Leyenda Aquí con mi amigo, aquí Tony, de allá de California Miren, este lugar está muy chido Ahorita vamos a disfrutarlo un poquito de la comida Unas ricas... ¿Qué vamos a almorzar? ¿Qué dijimos? Chilaquiles Chilaquiles, ¿por qué? Pues es cuaresma Si no nos hubiéramos echado una carne bien chingona Miren, aquí ya me llegó esta rica comida Para que se les antoje a todos, miren nomás Vamos a ver aquí la de Tony Mira aquí a Tony ya listo y preparado para... Buenísimo, mira el calorcito que le está saliendo, miren Bueno, ya mucha plática Como dijera a unos, y a comer Y lo más importante Lo más importante de esto, pues va a ser enseñarlo Ya De cuando uno se lo... Se lo... que lo come Miren nomás La salsa de Tony, buenísimo Muy, muy bueno Pues enchiladas Verdes Miren Para que se les antoje y se vengan por acá Y les voy a poner la dirección Porque ya no me piden direcciones Y la verdad, ya no lo friego Eso Que vean donde está localizado Ahí está la calle Vallarta Y aquí está el restaurante La Leyenda Muy bueno, ¿eh? Y aquí está el restaurante La Leyenda